Me voy a quitar la gorra. Os voy a... Os voy a contar una historia, ¿vale? A ver... Vosotros, los que me seguís desde hace tiempo, sabéis que... Blom fue el primer MC de élite que me dio una entrevista, ¿verdad? Los que me seguís desde hace tiempo lo sabéis. Blom me dio una entrevista porque un día vio mi contenido, le gustó, me regaló una sub, que ese día fue como una paranoia brutal que regalara una sub. Y... Vino, me habló, hablamos por Instagram y me concedió una entrevista. Y en la entrevista, Blom me dijo que iba a ganar la FMS España. Que me lo prometía y que el día que tuviera el anillo, vendría a mi canal a celebrar. Pero vas a ser... Pues ojalá que de aquí un año volver al podcast con el anillo, brother. Tú sabes, hermano. Si gano, aquí queda escrito a 1 de abril de 2021 que si gano, yo vuelvo aquí con el anillo, hermano. Bueno, es probable que Blom no gane la FMS España. Es prácticamente imposible que la gane este año. Pero es que la historia no acaba aquí. Cuando fui a Granada a conocer a los chavales de la FMS España, estuvimos el día anterior y el día anterior hablé con Blom, porque ya teníamos buena relación, o sea, conocidos. Y me dijo que iba a ganar a Ascone, que él lo sabía el día anterior. Y lo logró, ganó a Ascone. Y ese mismo día, el día que Blom le gana a Ascone, fuimos de fiesta a un reservado. Yo estaba con Pablo ahí en la discoteca. Y en un momento voy y me dice, tío, te lo dije, que iba a ganar. Y yo le digo, sí, tenías toda la puta razón y yo no confiaba. Y le digo, por cierto, Pablo, esa promesa que me hiciste ganar la FMS España, ¿sigues manteniéndola? Y me dijo, ya va. Siéndote sincero, no. Pero lo que sí te puedo prometer es que la Red Bull este año la voy a ganar. Y me lo dijo mirándome a los ojos. Me miró la cara y me lo dijo. Este año la Red Bull la voy a ganar. ¿Por qué coño pensáis que llevo dos semanas, bueno, dos semanas no, unos cuantos días apostando a fuego por Blom? Porque yo lo sabía, cabrón. No tenía ninguna duda. Y hoy Blom, después de todo este tiempo, se corona como campeón de la Red Bull España. Me lo prometió, me lo dijo, me miró a los ojos y me dijo, este año voy a ganar la Red Bull. Te cambio la promesa, este año voy a ganar la Red Bull. Y lo hizo. Me alegro mucho, tío. Y os jodéis que estoy haciendo un llorami, cabrones. Yo, yo no lloro. Hoy estoy sereno. Quería compartir esta historia. Mira, de hecho, hace, esto no es mentira. Hace unos días pensaba, va a ganar Blom y la voy a, o sea, y esta historia la voy a contar cuando acabe la Red Bull. Y así lo hizo.